Hola, soy María Daniela de María Daniela y sonido láser y solo quiero agradecer tanto, tanto así a la invitación de Fangoria para que pueda abrir su concierto y su show y estoy súper emocionada, es el sueño de mi vida, así Alaska y Nacho Canut han sido, o sea, una inspiración para mí y además una alegría total y puras cosas buenas. Entonces les agradezco muchísimo la invitación y es más, le puse a mi gatita, ¿dónde está? Gatita, le puse a Alaska en su honor y ella les va a decir que vayan a el salón de mi cuervo antes, salón Mickey, ¿no? El 12 de marzo para principalmente escuchar a Fangoria de Pasito a María Daniela y sonido láser y entonces vayan, está increíble, de verdad estoy súper emocionada, no sé mucho qué decir, nada más así vayan por fin. Bueno, les mando un beso y chao, y gracias a Alaska y a Nacho si me están escuchando, hijo, no sé qué decir, chao.